Esta vez para informarles que a mediodía, durante más de dos horas, hemos tenido una reunión muy importante con el doctor Manuel Rodríguez Cuadros, el cual nos ha acompañado para que el partido, en representación de sus dirigentes, le pueda explicar las noticias que hoy día muchos medios de comunicación han difundido a nivel nacional, en referentes a una carta interna que la compañera Susana Villarán emitió y que fue hecha pública anoche. En segundo lugar, para informarle al doctor Manuel Rodríguez Cuadros, que consultando a nuestras bases de todo el país, a nivel de las regiones, todos han ratificado, han expresado su apoyo a la decisión que el último domingo Fuerza Social llevó adelante a través de la consulta democrática de elecciones, en la cual el doctor Manuel Rodríguez Cuadros fue elegido nuestro candidato para las elecciones del 2011. Esto ha sido expresado a él, a nombre de la dirigencia, en representación de Fuerza Social. De esa manera, la ratificación se ha expresado y es de conocimiento pleno del doctor Manuel Rodríguez Cuadros. Él ya aceptó la candidatura del señor Rodríguez Cuadros, en todo caso, las alianzas como van, porque había muchas... La doctora Susana Villarán no estaba de acuerdo con muchas de nuestras organizaciones, inclusive ella dijo cuando ella ha venido a poner a la casa de orden. ¿En qué ello quedó eso? Bueno, a ver, lo primero. El doctor Manuel Rodríguez Cuadros, por supuesto que ha aceptado, ha aceptado esta ratificación que la dirigencia de Fuerza Social le ha expresado, que no hace más sino confirmar la voluntad de la mayoría de los militantes de Fuerza Social de que él sea nuestro candidato. Esto ha sido comunicado y aceptado por él hoy a mediodía. En relación al pronunciamiento de la carta de la doctora, o perdón, de nuestra compañera Susana Villarán, hay que señalar que esta es una carta interna que ha circulado en las redes de nuestro partido y que ha sido hecha pública a través seguramente de alguna persona que ha filtrado esto, pero es una norma, es una práctica en Fuerza Social este tipo de comunicaciones en la que se hacen las consultas respecto a diferentes temas. En este caso, con relación a la alianza que se ha presentado el Jurado Nacional con el MNI, con Tierra y Libertad, y que ella ha emitido una opinión. Tema que ya estaba siendo discutido al interior de nuestra organización desde inicios de semana.